Paragón es un comarca, tiene bonitos cuerdos que quiero y no traigo. Paragón es un comarca, tiene bonitos cuerdos que quiero y no traigo. Vela y Virgen de Perruela, con alcalá y ligado, linduén y goitras por. Son San Martín del contrario, con Santa Cruz y el Bustle, también Grisel y Agión. Y con esta vez pido, pues no quiero cansarles por mi humilde canción. Estaremos en la ronda, cantando esta jodida, con todo el corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!